¡Aplausos! ¡Aplausos! Me siento muy bien porque ahora empieza la fiesta, si quieres un titular. Ahora empieza la fiesta. Mis compañeros se los vienen a ella. Entonces, lo que le han dado a mí es mío y lo que le han dado a ella es el suyo. Yo me he recibido un premio compartido de nada. Yo no he tenido que repartir nada. Cada una tiene su premio. Entonces, para mí, yo me siento muy orgullosa de que a ellas les den sus premios porque se los merecen, sus reconocimientos. A mí, mi mayor reconocimiento es haber hecho esta película madriosa con Jack, que se lo agradeceré toda la vida. Sí que quiero decir que se me ha olvidado y es darle las gracias a mis compañeros que están compitiendo contra mí, que al final no es competir contra mí. Simplemente estaban nominadas igual que yo y creo que se merecían el premio tanto como yo porque seguro que han puesto todo su amor para hacer este trabajo. Y creo que al final no nos están dando un premio a la mejor actriz, sino al trabajo que casi les ha gustado a unas personas. O sea, quiero dejar claro que todas las actrices que estaban compitiendo se lo merecen tanto como yo o más. Y también le doy las gracias a mis compañeras y compañeros del reparto y a todo el equipo técnico y artístico de la película Emilia Pérez, porque creo que también siempre me centro en mi amigo Jack, pero creo que se merecen todo el reconocimiento del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!